La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Hiriéndote, muchachita, de ojos tristes Dime lo que haces lejos de tu hogar, confía en mí, muchachita Cuéntame el motivo que te hace escapar, no entenderé Muchachita, de ojos tristes Desahogaste mis brazos, calma en mí todas tus perros Y haz que salga la tristeza que hay en ti Bebe un poco feliz, siéntate junto a mi mujer Y sonríe nuevamente para mí, muchachita Sobre tu semblante nacen unas sonrisas Tus ojos brillan, muchachita Sientes un alivio en el corazón Y en nuestra zona Muchachita De ojos tristes Amame de tu pasado Lléname con tu perfume Quédate esta noche unida Junto a mí Yo también me siento sola Yo también he caminado Yo también estoy cansada Y adiós Y adiós Y adiós Muchachita De ojos tristes Desahogaste mis brazos Toma en mí todas tus perros Y haz que salga la tristeza Que hay en ti Yo también me siento sola Yo también he caminado Yo también estoy cansada Y adiós, muchachito Háblame de tu pasado Lléname con tu café Quédate esta noche, amigo Junto a mí Junto a mí